Pablo Sanaguano nos presenta la vida y obra de Monseñor Leonidas Proaño a través de varias caricaturas, pero no sólo como artífice de la labor social en Ecuador, sino también como artista. Son una parte de esta vivencia, de esta caminata, junto a él en persona, pero también junto a los testimonios y a sus escritos. Creo que la caricatura, eso ya vemos en la historia ecuatoriana también de buenos caricaturistas, pues es una herramienta para dar a conocer como una herramienta de educación popular algunos aspectos de lo que ha sucedido en la iglesia en la historia. Monseñor Proaño, cuando conversamos la primera vez, él decía que a él también le encantaba dibujar y pintar. Y yo pude ver unas dos acuarelas, y son acuarelas pequeñitas, pequeño formato y sobre paisajes. Y él decía que cuando quiere también reposarse, encontrar una paz con la naturaleza, pintaba la naturaleza. Y esa espiritualidad de poder ir construyendo comunidad. Por eso escribe el libro, Creo en el Hombre y en la Comunidad, que creo que refleja de enorme profundidad lo que fue su sueño, su lucha con sus pies en medio del barrio. ¡Gracias!